A los emprendedores postulen, busquen. Hay una serie de concursos en realidad. Startup Perú te aporta bastante capital en ambas categorías, tanto en categoría innovador como en categoría dinámico. En categoría dinámico son hasta 150.000 soles de fondos no reembolsables. Son fondos que están disponibles y no solamente vienen los fondos de parte de ProInnovate, sino ProInnovate ayudan en muchísimas cosas, conectándonos con aceleradoras que nos acompañan con mentores y con conexiones importantes. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. En este episodio vamos a conocer más detalles de un nuevo proyecto ganador de una convocatoria de ProInnovate. Se trata de una propuesta ya consolidada que está orientada hacia la capacitación, tanto virtual como presencial, del personal de empresas. Sin embargo, el apoyo recibido fue clave para lograr el desarrollo natural de una propuesta tan interesante. Mi nombre es Cristian Banor, soy CEO y cofundador de Cursalab. Es una plataforma de gestión de capacitación, desarrollo de aprendizaje y validación de aprendizaje para empresas con personal en campo. ¿Cuál fue la convocatoria que ganó Cursalab? Cursalab fuimos ganadores del concurso Startup Perú, organizado por ProInnovate en la generación 8G, que fue en el año 2022, donde ganamos en la categoría de emprendimientos dinámicos. Cuando postularon ya eran una empresa formada. ¿Cuál fue la intención de la postulación? Sí, cuando nosotros ganamos el concurso, Cursalab ya tenía algunos niños en el mercado. Veníamos de pivotar el modelo de negocio, hacer una plataforma exclusiva para empresas con personal en campo o personal operativo. Y nosotros estábamos en crecimiento y teníamos planificado ingresar o iniciar nuestra expansión internacional. Y justo a consecuencia de ganar el premio, pudimos acelerar parte de la planificación en la expansión internacional. Y hoy, ya un año después de haber ganado el premio, ya estamos operando en México, ya tenemos empresa con operación funcionando y también ya tenemos clientes allá y seguimos creciendo. Sin embargo, esa propuesta inicial cambió en el camino. Dentro de las empresas, nosotros iniciamos como una plataforma de gestión de capacitación, pero en el camino nos dimos cuenta que los colaboradores o los trabajadores operarios, operativos o de campo no trabajan ni aprenden igual que los colaboradores que trabajan en espacios administrativos o de oficina. Y esto supone un reto muy importante para las empresas para asegurar que su operación funcione normalmente. Identificamos ese problema y lo que hace Cursalab de cara a las empresas es no solamente les permite gestionar su plan de capacitación, su plan de beneficios, su plan de reconocimientos a sus colaboradores. No también le permite a las empresas poder validar que se esté ejecutando en el puesto de trabajo lo que estos colaboradores han aprendido previamente y de esta manera poder validar el aprendizaje. También le permitimos a las empresas poder capturar y centralizar datos de aprendizaje presencial y aprendizaje online y poder funcionar y centralizar toda esta información en un solo lugar, pues sabemos que estas empresas con grandes colaboradores en campo tienen dificultades para poder saber qué es lo que está pasando en la presencialidad. Nosotros logramos capturar estos datos de aprendizaje y trabajo, centralizarlo con los datos de aprendizaje online y brindarle a la empresa información completa. Además de los módulos que tenemos disponibles como los módulos de beneficios o módulos de reconocimiento a estos mismos colaboradores. Bueno, para comentarte un poco sobre nosotros, actualmente tenemos más de 86.000 usuarios activos que utilizan nuestra plataforma todos los meses, con clientes en cuatro países, España, Perú, México y Ecuador. Trabajamos con decenas de empresas de diferentes industrias, líderes, muchos de ellos en sus respectivas industrias, como son retail, cadenas de restaurantes, sector salud, sector del Estado también, sector operario. Trabajamos con industrias, con financieras, con manufactura. Y en general nos adaptamos a industrias que tienen mucho personal trabajando en campo, principalmente. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Nosotros iniciamos con una plataforma de capacitación, gestión de capacitación para cualquier empresa o para cualquier ámbito mucho más general. Y en el camino nos dimos cuenta, al tener clientes que tenían mucho personal operativo trabajando en la presencialidad, nos dimos cuenta que tenían patrones de comportamiento y aprendizajes distintos y de trabajo también distintos al promedio de colaboradores. Entonces, es a raíz de esa necesidad que encontramos ese problema y a raíz de eso decidimos enfocarnos en solucionar esa problemática. ¿Qué tipo de apoyo recibieron tras ganar la convocatoria de ProInnovate? ProInnovate, a través de las aceleradoras o incubadoras que trabajan junto con el fondo, acompaña en este proceso a las startups ganadoras. Y en ese caso, con Hubudep, también recibimos bastante apoyo en todo este proceso después de haber ganado el precio. Cristian Manort, fundador de Cursualab, invita a otros innovadores a que busquen el concurso de ProInnovate que más se acomode a sus necesidades para que puedan alcanzar sus objetivos y ver el crecimiento de sus emprendimientos. A los emprendedores postulen, busquen. Hay una serie de concursos en realidad. Startup Perú te aporta bastante capital en ambas categorías, tanto en categoría innovador como en categoría dinámico. En categoría dinámico son hasta 150.000 soles de fondos no reembolsables. Son fondos que están disponibles y no solamente vienen los fondos de parte de ProInnovate, sino ProInnovate ayudan en muchísimas cosas, conectándonos con aceleradoras que nos acompañan con mentores y con conexiones importantes. También dándonos visibilidad en medios de prensa y demás. Así que he recomendado muchísimo esto. Gracias a ProInnovate por todo el apoyo que tuvo con el concurso al API que sigue teniendo e invito a todos los emprendedores a no rendirse, a buscar alternativas que desde ProInnovate hay varias y revisando también no solamente para Startup, sino en general. Tienen una serie de concursos y de postulaciones para poder generar o poder obtener financiamiento para distintos pines, como certificaciones, por ejemplo. Los invito. La verdad que es bastante bueno el apoyo que da y sin pedir nada a cambio. Y esto es súper bueno. Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. ProInnovate Podcast es un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.